Sí, gracias. Bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. En algunos centros de vacunación, los ciudadanos esperaron en filas para recibir la vacuna contra el coronavirus. Solo en el centro ubicado en el Parque Central atienden 1.500 ciudadanos cada día. Estamos vacunando primera y segunda dosis de Sinovac, primera y segunda dosis de Pfizer, y también estamos aplicando una tercera dosis, que la persona, los pacientes nos han dado un apoyo masivo con una tercera dosis. Estamos contentos porque la gente está acudiendo a vacunarse una tercera dosis. Insisten que la vacuna evita gravedad y puede salvar vida. Pide a la población no postergar la cita a los centros de inoculación. Recuérdense que la vacuna no mata, el COVID sí mata. Entonces le seguimos exhortando a la población a que continúe, no solamente en el Parque Central, sino en cualquier punto de vacunación de Santiago. Lo entienden estos ciudadanos. Se anticiparon desde las primeras horas de la mañana. Y como yo tengo 68 años, me toca la tercera dosis, la Pfizer me la pusieron ahora. Está bien organizado. Sí, ya tengo las dos dosis y le hago un llamado a la población que también venga a vacunarse para poder evitar el corona. Vacunense, vacunense. Santiago, todo el mundo, vacunense. Yo me pongo hasta las cuatro, como dijo el CAE West. Actualmente la ocupación de camas en el sector público, de acuerdo a las autoridades de salud, se encuentra en un 40%. En las clínicas oscila entre un 50% y un 55%. Las manifestaciones de dolor se expresan de diversa manera en la comunidad haitiana. No escondió su conmoción el representante consular, James Hackes. Está inquieto por lo que pueda pasar en su país. En el momento indicado se hace todo. Vamos a dejarlo ahí. Algunos ciudadanos haitianos expresaron su indignación y esperan se han capturado los verdugos, causantes de la muerte del presidente. El grupo de la seguridad, el presidente, ellos tienen la culpa también. Como pudiera un grupo de gente que viene matar al presidente y ellos, no hay ninguno de ellos. Yo creo que eso afecta al país entero. Y por eso mismo yo creo que todos los haitianos que viven en el país, eso afecta a todos. Dudan que en el asesinato de Jovenel Moïse haya manos haitianas. Temen sobre los acontecimientos que puedan desatarse en su nación. Cuatro muchachos que mataron, dos venezolanos, venezolanos, dos colombianos, pero que mataron. Almas a las cuatro por la mañana, pero se mataron a ese presidente. Y ahora nosotros no tienen presidente en Haití. Que la justicia haga su trabajo, la oposición, que la lleve la oposición frente a la justicia, para que responda la oposición y los funcionarios. Eso fue que lo mataron. También los dominicanos siguen con atención la situación de incertidumbre prevaleciente en Haití, el segundo socio comercial de la República Dominicana. Siempre estamos ligados hacia ellos y eso está muy mal. Tiene muchos problemas entonces este país también, porque aquí hay un floreo de haitianos que son comerciantes, que están en la iglesia y van, que ahora cerran todo, Haití, cerran toda la vaina, no pueden, no pueden nada transitar para acá. Está jodón esto aquí, está jodón, paran todos los trabajos. Algunos dominicanos que trabajan en Haití piden ayuda del gobierno, debido a una tensa situación prevaleciente en Puerto Príncipe, Juana Méndez y otros pueblos del vecino país. Ayer comenzó en esta ciudad un movimiento por el ceso total del toque de queda y las restricciones de horarios de operación. Que la policía es el que más se ha beneficiado aquí, por todos los lados. Eso no lo digo yo nada más, por todos los pueblos se dice lo mismo. No se puede eliminar el toque de queda, no se puede, lamentablemente. El gobierno debe de mantener el toque de queda, si es posible apretarle un poquito más. La gente joven, lo que quiere, no quiere ni usar mascarilla. Aunque admiten la importancia de los controles para contener el rebrote de la COVID, el comercio organizado no aguanta más la parálisis en las ventas. Las mujeres, señores, ¿qué es lo que está pasando con nosotras las mujeres? Que estamos desobedeciendo. Ellos saben que es verdad, que le están diciendo la verdad a esa gente, está todo el mundo en contra de esa vaina. No, yo no estoy de acuerdo, yo quiero que siga el toque de queda, porque así la cosa se corrige mejor. Hay que endurecerlo encima, porque ahora, con el llamado a la juventud, porque la juventud está como desquiciada ahora. La juventud cree que ya el día de hoy nada más se vive, ya del día de mañana no se vive. Bien, de esa manera concluimos este resumen informativo. Hasta la próxima. ¡Gracias!